Al finalizar el curso lectivo e iniciar un nuevo año, niños, niñas y adolescentes tienen más tiempo libre, espacios que pueden aprovechar en diferentes escuelas o asociaciones deportivas para aprender y perfeccionar las técnicas de alguna disciplina deportiva. Un llamado a toda la población de San Carlos, especialmente a los padres de familia, que en esos momentos envíen a los niños a las escuelas deportivas, porque es la oportunidad de no llevarlo a los vicios, ponerles valores que ellos necesitan y no también no meterse muchas horas en el televisor. Además de crear una disciplina deportiva en niños y adolescentes, estos pueden representar al cantón en actividades locales, nacionales e incluso internacionales, obteniendo becas y servir de ejemplo a otros deportistas. Eso les ayuda a ellos a tener una mejor imagen a nivel nacional y a nivel futurista como seres humanos y eso es lo que queremos a la población costarricense, que tengamos buenos sancarleños y haciendo el deporte siempre se va a ganar con buenos valores. Los comités cantonales de deporte y recreación le pueden orientar y ofrecer las diferentes disciplinas que se practican cerca de su comunidad. Hacer deporte es una excelente forma de vivir.